Gracias por sintonizar este canal de transmisión Arte Menanqui, que es el arte entre los cimientos del cielo y de la tierra para todos ustedes, compartiendo la sabiduría ancestral, este conocimiento antiguo, conocido como maya, que es para todos nosotros, que es parte de todos nosotros, que ahí tenemos alguna raíz. He venido a visitar las montañas altas de Guatemala para unirme a este maravilloso encuentro, a esta maravillosa reunión que es el Guashib, que son días del no tiempo o días de fuera del tiempo, días de preparación, de limpieza, de purificación para despedir el presente cargador del tiempo y recibir el nuevo cargador del tiempo, entregar el tiempo y recibir el tiempo de este nuevo ciclo solar, Jav. Estamos recibiendo la energía del venado, energía de balance, de estabilidad, de trabajo, de compromiso, de responsabilidad, de autoridad, de llevar a cabo nuestros proyectos con estas cualidades. He venido aquí a formar parte de esta gran familia de Lava Love Cacao en San Marcos, en Atitlán. Y el sentimiento es gratitud. El sentimiento es compartir. Acomode el lugar. Como sea, se comparte. Sin mucha cosa. Se comparte. Estamos aquí haciendo ceremonias con el fuego, matutinas, meditaciones, conectando con la energía al cacao, conectando con la energía al tabaco, conectando con las plantas que ellas nos limpian, nos sanan, nos purifican, con los temas cales, conectando con la música, con el canto, conectando con la palabra, conectando con la comunidad, rescatando y manteniendo viva esta tradición tan rica, tan llena de vida, tan llena de alegría, tan llena de naturaleza. Y lo más importante, vamos a compartir el mensaje que hemos recibido de parte de este movimiento telúrico fuerte e intenso que se vivió aquí en San Marcos el día 16 de febrero, en el calendario gregoriano, y el día Kat, en el calendario Cholkeh. La energía Kat. Sería Wukub Kat, o 7 Kat. Fue una energía bastante fuerte. El mensaje que yo he recibido fue, ponga atención. Ese fue el mensaje que sentí de este cerro. Yo estoy aquí siendo abrazada y refugiada en este lugar hermoso, Lush Atitlán, muy recomendado. Este lugar tiene un lugar muy especial, incrustado en el Cerro Tzakum Hill, que es un cerro sagrado, es un cerro de devoción, de peregrinaje, para los que mantenemos todavía la cultura maya activa, en compartimiento. En este cerro, el pueblo maya, va y hace ofrendas, va y hace rezos, va y agradece, va y habla con el fuego, va y se da y ofrece y recibe. Es un lugar sagrado, de conexión con los ancestros, con las fuerzas naturales y los que estuvieron acá ya no están y que gracias a ello, estamos hoy aquí. Y este movimiento telúrico de la Madre Tierra sucedió a la 1 y 12 de la mañana, ¿verdad? Hora y tiempo occidental. Y a la 1 y 13 de la mañana, acabo de destacar que el 3 es un número de concepción ancestral, terminó, porque apenas terminó, lo primero que hice fue agarrar el teléfono y comenzar a avisarle a mi familia que estaba bien y que acaba de haber un movimiento importante. Entonces fue un minuto que se sintió como un mensaje de miles de años, de milenios. compactado en un minuto como un aceite esencial. Así se sintió. Y aquí en esta roca, porque esta habitación está incrustada como en una cueva, que está incrustada en una cueva natural en esta piedra, pude escuchar y sentir fisuras y cracks naturales que venían desde el centro de la Tierra, profundas. Profundas. Una profundidad que nunca he experimentado en mi vida y que agradezco mucho. que agradezco mucho haber tenido la bendición y el privilegio de haber experimentado y compartido. y al mismo tiempo empezaron a rodar rocas hacia abajo y esas rocas las sentí que venían hacia donde estaba la habitación en la que yo estoy, como hacia el techo. Sentí que venían rodando hacia el techo y yo dije, pues ya está. Y este mensaje tan profundo, tan intenso, tan fuerte, fue un mensaje que mi espíritu lo recibió como ponga atención, escuche, es hora de que escuche, ponga atención. Y este mensaje lo comparto con ustedes. Fue un movimiento telúrico de gran intensidad, no es normal aquí en esta área que se sienta algo tan fuerte y tan intenso, pero sí le puedo decir que es muy posible que eventos así sucedan debido a que estamos sin cargadores del tiempo, estamos en una transición entre un cargador del tiempo y el otro, entonces no estamos sostenidos, se viene mucho desbalance, se viene mucho movimiento, se sacude la madre tierra, se sacude y entrega un mensaje y para mí el mensaje fue escuche, ponga atención, ponga cuidado, escuchen, escuchemos lo que la madre tierra tiene que decir, escuchemos con humildad, prestemos nuestros oídos a ella para establecer una conexión más cercana con el espíritu, con la madre tierra que nos está llamando, que nos está pidiendo que volvamos que volvamos a ella y para eso estamos, para eso estoy yo servidora de este conocimiento, de esta tradición, para ello están ellos guardianes, protectores y autoridad en estos reinos, en estas energías, en estas fuerzas, en estas ceremonias y aquí estamos todos unidos, co-creando una realidad llena de conocimiento, llena de sabiduría, en nombre de la luz, en nombre del sol, en nombre de la luna, en nombre de la tierra, en nombre de las estrellas y, por sobre todo, de nuestros ancestros. Maltiosh.